El SENA Regional Casanare ha venido trabajando muy de la mano con el grupo de bienestar, con nuestra psicóloga y con los instructores en temas de liderazgo. Creo que además de la formación que le damos en conocimiento, también es muy importante despertar en los muchachos el ser líder. ¿El ser líder qué significa? Significa que a cada problema debemos encontrar dos y tres soluciones y entre todos debemos ayudar para que la solución se dé y poder dar resultados. El SENA es una entidad grandiosa que nos brinda la posibilidad de estudiar y salir con un pie adelante sobre los demás, que es salir a laborar directamente, la importancia de esta y que nos están formando para el trabajo. El líder positivo, el líder que tiene ideas buenas y arrastra a su grupo hacia un objetivo común en beneficio no de una persona, sino de toda una comunidad. Eso es el reconocimiento que hoy le estamos dando a los líderes en cada jornada, en la jornada de la mañana, en la jornada de la tarde y en la jornada de la noche. Nosotros los líderes tenemos un proceso de formación en el SENA inicial, cuando se hace el proceso de selección de los líderes. Inmediatamente empezamos a aplicar estas habilidades en nuestros ambientes, con nuestros compañeros, liderando procesos. Ahí empezamos como con la primera capacitación. El SENA nos brinda estos espacios también con capacitaciones periódicas dentro del periodo de trabajo y estudio. Los resultados que hemos obtenido con el tema de liderazgo son muy importantes, tanto que hoy tenemos a dos líderes que ganaron a nivel nacional un viaje a México de tres meses, precisamente en temas de liderazgo. Las Chivas del Llano, meten las narices en todo.